En Tlaxcala, la implementación del Plan de Salud IMSS-Bienestar se consolida con la edificación, rehabilitación y puesta en marcha de hospitales y centros de salud en abandono o inconclusos por anteriores administraciones, así como con la contratación de personal médico y de enfermería especialista. Durante la sección El pulso de la salud de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, informó que en 23 estados de la República se han construido 56 nuevos hospitales y un total de 3.904 centros de salud abren de lunes a domingo. En el caso de Tlaxcala, también de los primeros estados, fue el segundo en confiar en este proceso, se adhirió en mayo del 22 y a la fecha se concluyó ya y está en operaciones el Hospital General de Tlaxcala, licenciado Anselmo Cervantes, donde también está la primera sala de hemodinamia pública del estado de Tlaxcala. En La Clínica Es Nuestra, 179 comités de salud que han recibido su tarjeta del Banco de Bienestar ya ejercieron 28.9 millones de pesos. Y de los médicos especialistas, en los 22 hospitales de Imgen estar en Tlaxcala, en 2019 había 516 médicos, a la fecha tenemos 828, un incremento del 60 por ciento. Además, hay 989 médicos generales atendiendo en primer nivel, con lo que ya se cuenta con 112 centros de salud trabajando de lunes a domingo. En cuanto a la convocatoria de enfermería clínica y auxiliar de enfermería, Robledo Aburto reveló que en Tlaxcala se registraron un total de 1.900 postulaciones para 204 vacantes. Adelantó que el próximo 1 de agosto iniciará la segunda etapa del proceso de basificación, acción que da certeza laboral a las y los trabajadores de la salud. Para Coracid Noticias, Maritza Salazar.